Un día muy feliz, muy emotivo para nosotros los peronistas. Y bueno, contento de estar acá, compartiendo con tanta cantidad de gente, tanta cantidad de compañeros, así que muy emocionante. Bueno, y la palabra unidad, sobre todas las cosas, en una noche primordial que tiene que ver con esta unión que tiene el peronismo y que siempre la tuvo. Es así. El precepto es, para un peronista no tiene que haber nada mejor que otro peronista y por eso estamos acá, para defender a los compañeros, para trabajar a la par, codo a codo. Y bueno, después de estos pasos, ahora unirnos todos para seguir trabajando por el peronismo, ¿no es cierto? Por la gente. El mensaje, digamos, para aquellos que por ahí quieren sumarse y tienen justamente esa expectativa de unirse al peronismo. No, bueno, las puertas siempre están abiertas. Es decir, el peronismo es un movimiento de inclusión. El peronismo ha nacido de la inclusión y de la necesidad de la gente. El peronismo es no solo la lealtad, que hoy es el día, sino también el compañerismo y sobre todo la inclusión de la gente. Así que bienvenidos a todos los que se estén sumando. Y bueno, muchísima gente que está trabajando con nosotros y también está formando parte de este peronismo renovado, con muchas más ganas y con mucha más energía para las próximas elecciones. Así que están todos invitados, sean peronistas o no sean peronistas, porque los brazos están abiertos y la invitación está hecha. No, no.